No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme como siempre Roto el espejo de tu vida Te espero un tiempo libre de mala suerte Yo fui esa mujer que utilizaba Para poner la piel de venezuela Para tu calumbre Para calmar tu siempre Para sentir tu Dios con mi potente La banca de nada, una cama No tomas tus sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada Fuera, fuera, fuera de mi vida Cuando digo afuera, rojo las cadenas, fuera de mi vida Si me vas llorando, es mi desencanto Hoy viro un extraño que amaba tanto, tanto Estabas convencido, en el fuego Para decir verdad, estabas ciego Yo no compré ninguna, en todas tus mentiras Cuando tú me engañabas, ya lo sabía Fuera de mi vida, esta vez la gota, tremendo la copa Fuera de mi vida, ya lo que harás De lo que me dabas, como un animosa, tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo afuera, rojo las cadenas Fuera de mi vida Si me vas llorando, es mi desencanto Hoy viro un extraño que amaba tanto, tanto Fuera de mi vida, ya lo que harás Muchísimas gracias, el aplauso para Taisha y para Echowa Fuera de mi vida, ya lo que harás